A dos años de la denuncia interpuesta por el Partido Compromiso por Puebla en sesión especial del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, se determinó como responsable del uso de propaganda electoral ilegal al ex candidato de la coalición Alianza Puebla Avanza, Juan Taylor Morales, debido a que en las elecciones del año 2010 empleó imágenes religiosas para publicitar su imagen. Si la coalición Alianza Puebla Avanza y o su candidato a la Alcaldía Municipal de San Pedro Cholula, ciudadano Juan Taylor Morales, desplegaron campaña electoral ilegal consistente en la colocación de lonas en diversos domicilios de la ciudad de San Pedro Cholula, así como la distribución de panfletos que contienen imágenes alusivas a motivos religiosos, lo que contraviene las disposiciones tanto federales como locales de referencia. Para Telefórmula Puebla, informó Tania Flores.